La viralización del video de la agresión de una turba de ciudadanos extranjeros en Portomón a un grupo de carabineros trajo consecuencias. El presidente Gabriel Borix anunció que instruyó al Ministerio del Interior para aplicar el artículo 132 de la ley de extranjería y proceder a su expulsión del país. Autoridades realizan reuniones de coordinación de cara a la temporada de incendios forestales en la región de Los Lagos. Además, se anunció el presupuesto que tendrá CONAF para la contratación de brigadas y unidades en caso de emergencias. El Ministerio de Transporte impulsa el proyecto para la construcción de dos ascensores urbanos en Portomón. La infraestructura mejoraría la conectividad de 35.000 habitantes y demandaría una inversión de 10.000 millones de pesos. Uno conectaría al centro de la ciudad con el edificio del gobierno regional y el segundo uniría a Padre Harter con el mirador O'Higgins. El Consejo Municipal de Ancud aprobó este martes el compromiso de permuta de un inmueble municipal por otro de propiedad de la sanitaria ESAL en el marco del proyecto de ejecución de las obras complementarias del nuevo hospital de Ancud. De este modo, se podrá ensanchar la vía de acceso al futuro centro de salud.